¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Duro, princesa! ¡Duro, princesa! ¡Duro! ¡Como si fuera tu hombre! ¡Duro! ¡Como si te debiera dinero! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Más duro! ¡Rómpete la mano, duro! ¡Así se pega, cabrona! ¡Duro, demonio! ¡Duro! ¡Duro! ¡Demonio, demonio! ¡Demonio! 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 ¡Gracias! ¡Otra! ¡Otra! ¡Cállese! 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 ¡D arriba al América! ¡No chingues hermano! ¡Duro perro duro! ¡Chíngatela, perro! ¡Duro, princesa! ¡Duro! ¡Demonio! 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 ¡Otro! ¡Demonio! 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 ¡Le voy a preguntar a Murciela para ver qué es cierto! ¡Lucha! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Duro, demonio! ¡Demonio, demonio! ¡Ya lo rompiste, demonio! ¡Quítasela! ¡Cállense! 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 ¡Rómpelo! ¡Ya lo rompiste, demonio! ¡Chúcha! ¡Chucha! ¡Júrra! 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 ¡Ya déjalo, chucho! ¡Júrra! ¡Júrra! ¡Júra! ¡Júra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Defiéndete, demonio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya déjalo, cabrón! ¡Ya lo rompiste, chicho! ¡Se le bajó la cifra! ¡Se está riendo, se está riendo! ¡Defiéndete! ¡Duro terrorista! ¡Terrorista! ¡Terrorista! Duro terrorista, manchate Pártale su madre, pinche chamaco Quería luchar, que se aguante Pártale la madre Duro, duro, manchate, manchate ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Sin playera, sin playera! Duro, duro, duro ¡Duro, duro, duro! ¡D pies, toca! ¡Otro,łada y boulder! ¡Muchucho, muchacha! ¡D afuera, cua, totally! ¡D. ¡Muchibros, cabrón! ¡A su acuera, cua,cia ! ¡C��고, si! ¡A su joven, su joven! ¡A su joven, su joven, su joven! ¡Era de este lado cabrón! ¡Echale, demonio! ¡Echale!